Hay muchos artistas, hay grabadores, serigrafistas, acuarelistas, gente que hace oliva, urban sketchers, caricaturistas, retratistas, y todo lo que tenga que ver con las artes plásticas de este lugar. Tenemos emergentes que nunca habían estado en una feria de este tipo, y tenemos artistas consagrados que ya vienen de estas ferias, porque en todo el mundo se hacen ferias como esta. En Francia, en Alemania, en todas partes del mundo hay una feria de arte. Lo que queremos es imponerla y que esté por lo menos una vez por mes en Rosario. Además que apostamos también a que el turista, esta es una calle muy turista, ahora nos tocó convivir con la calle recreativa, que la gente común vea esto, que también se muestra en los distritos municipales actualmente. En la Secretaría de Cultura estamos apostando en los distritos a mostrar toda esta clase de obras. A los espacios exclusivos, los espacios inclusivos. Esto le abrió la puerta a una cantidad inimaginable de artistas que no tenían espacio para mostrar su trabajo. Y por encima de todo, para comercializar el arte, porque como digo siempre, antes de ser artista, primero es un trabajador. Así que bueno, nada, felicito a mi gestión de territorio, que han hecho este espacio, lo han ideado, y tomamos un lugar que es emblemático. Siempre las actividades son de la Avenida Belgrano hacia el río, y acá tenemos este tesoro que es nuestra aduana, nuestro futuro museo del inmigrante, los bares de atrás, el Apetit Paris, que como le dicen en la ciudad, digamos, toda una historia que es un marco maravilloso para que los artistas salgan a la calle. En el 2001 nosotros contrapusimos a la crisis tremenda las ferias, y después del dolor de estar encerrados salimos a la calle y las ferias están cumpliendo 20 años ahora. O sea, pretendo que a este lugar le suceda lo mismo, y que la ciudad se los apropie. Hay una actividad, por ahí los rosarinos no están acostumbrados a comprar arte, y es la mejor de las inversiones. Estamos ahora, el primero empieza la inventa acá en el Galpón 11, que son 10 días de grandes maestros elegidos también por la Casa Artista Plástico, y les hemos incorporado la obra 12 y la obra 18, para que la gente se acostumbre a que una obra de arte se puede comprar en cuotas también.